¡Franc! ¡Alejandro! ¡No van a ustedes! Empezamos, mano derecha. ¿Ya? Mano derecha. ¿Se me cae, sigo? ¡Alejandro! Empezar ya con la mano izquierda. Empezar ya con la mano izquierda. ¿Se te cae, sigo? Ahora con la mano izquierda. Sí, 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 claro. Mano izquierda. Eh, cógela, cógela bola, Augusto. ¡Mira, tío! Vale, ahora ya empezar con 3. ¿No? Con 3, con 3. Con 3. Ahí no, con 3. Aquí dentro. ¡Verdad! No te as ibas. Oh, oh! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Meregativa! ¡O, oh! Vais a hacer algo diferente. Venga. Venga. ¿Me estás grabando? Pero pero yo me salgo, ¿no? Yo me salgo, ¿no? Yo me salgo. Ah, vale. Esa va. Ahora sí. ¿Me estaban grabando? No, no. Preparados. Yo aquí, yo allí. Hay algo que no había entendido. No baloncesto. No bote de balón. Si malabares. Adul. Dos. Dos aquí. Dos aquí.